Salta Apache Espíritu Lobo de Mineral de Pozo, Guanajuato Salta Apache Espíritu Lobo de Mineral de Pozo, Guanajuato Salta Apache Espíritu Lobo Salta Apache Espíritu Lobo de Mineral de Pozo Salta Apache Espíritu Lobo de Mineral de Pozo, Guanajuato Salta Apache Espíritu Lobo de Mineral de Pozo, Guanajuato Salta Apache Espíritu Lobo de Mineral de Pozo, Guanajuato Salta Apache Espíritu Lobo de Mineral de Pozo, Guanajuato también con nosotros, muchísimas gracias a las bastoneras del CECITIA CÁMARO CECITIA CÁMARO bastoneras del CECITIA CÁMARO muchísimas gracias por estar con nosotros fuerte el aplauso para ellos así el botón y tenemos dos rayitas ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por su presencia y por su invitación en este desfile conmemorativo al 467 aniversario de la fundación de nuestro municipio.